Ok, bienvenidos a un nuevo video. Estamos en el ejercicio 3 de la actividad 1 de la diaria pedagógica. Dice, ¿serán PA y PB rayos opuestos? Bueno, puedes recordar que un rayo es una semirrecta, es una sección o un fragmento de una recta. Aquí podemos ver que el rayo PA, así se representa, y el rayo PB, los tenemos sobre una misma línea recta. Entonces, la pregunta es, ¿sí son opuestos? Sí son opuestos porque se dice que dos semirrectas son opuestas cuando están en una misma recta y solamente tienen en común el punto de origen. Entonces, vemos que tienen el punto de origen en común, que es la letra P, y se encuentran en la misma línea recta. Por lo tanto, sí son opuestos.